hola qué tal amigos cómo están buenos días buenas tardes nos encontramos nuevamente en el zócalo de la ciudad de méxico justamente en la explanada del zócalo de la ciudad de méxico de frente vemos lo que es el palacio nacional aquí en el zócalo de la ciudad del día de hoy hay una manifestación qué dice están pidiendo hay algo para el inés qué dice un vídeo más de méxico al natural y natural en méxico desde la ciudad de méxico aquí tenemos la bandera nacional la bandera de méxico con sus bellos colores verde blanco y rojo siempre caracterizado y hasta el fondo tenemos reparación en la basílica ya están dándole mantenimiento es bueno y esa es la basílica del zócalo de la ciudad de méxico un vídeo más de méxico al natural y natural méxico incluso puede pasear con tu cachorrito vea nada más un vídeo más así al natural como méxico al natural y 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